y bueno pues acabo de salir de ver lo que es la premiere mundial y lo único que quiero decirte es que tienes que venir a ver esta película es sorprendente si eres de las personas que dijo que nos contaron toda la historia en el tráiler nada que ver en serio con de fe de sin exceso con milo brisuela al lado mío disfrutando gritando la emoción es algo impresionante no te han contado nada tienes que ir a ver la película en serio no importa si eres marbelita solamente te gusta decir cómics y eres un fan de superhéroes tienes que venir a ver esta película en serio y también me falta drusco que te pareció la película te amo es increíble increíble gracias sí por respeto a esta gran obra épica no vamos a hablar hasta que ustedes ya la hayan visto pero wow si en verdad eres un fan de todo este mundo en verdad tienes que venir y esta película lo logran no hay minuto que no te guste en serio tienen que venir a ver esta película vean me fe sigue emocionado haciendo todo esto no puedo creerlo esta película no está increíble 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 te inviteria en plan積it si los brazos 2 2 2 e